Señores, aquí suena la Internacional Agrupación Sin Límite. Adelante Niño Jesús de Nueva Londres. Adelante Doctor Jorge González. Toda la comitiva. El interminable Jorge González. Paso de jinetes Niño Jesús. Nueva Londres. Acompaña a Carlos Orquiola. Azo de jinetes Niño Jesús. Nueva Londres. Fecha aniversario. 25 de diciembre. Arriba. Un abrazo, un abrazo al querido Doctor Jorge González. Pedrito. Muchas gracias a Azo de jinetes Niño Jesús de Nueva Londres. Gracias Doctor Jorge González. Nos vemos el próximo martes. Adelante Familia Garcete de Curuguatil. Darío Garcete. Alfredo Garcete. Díaz Franco. Adelante, adelante. Pedrito. 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 Un abrazo, un abrazo a toda la familia Garcete de Curuguatil Trayendo esa presencia, por supuesto, a este primer aniversario de Quilete, se llama Zona de Capíbales Fecha de aniversario, 17 de noviembre Familia Garcete de Curuguatil ¿Qué tal pareja más agensada? Oye, que te eres coño a mi humo coño Oye, que te eres coño a mi humo coño Oye, que te eres coño a mi humo coño Oye, que te eres coño a mi humo coño Fecha cogida al ámbore ¡Vamos, Lías! Muchas gracias, familia Garcete Adelante, Sociedad Hípica Tradicional Curuguateña Nelson Antonio Biagori, excelente comisión directiva Adelante, Agustín Godoy Carlos Cara Tobías Marcelo ¡Revi! ¡Vamos, Lías! 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 ¡Reaparece Freddy Jiménez, reaparece Freddy Jiménez! ¡Vamos, Lías! 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 ¡Vamos Rodaí! ¡Vamos Roda! ¡Vamos Carlitos compañeros, todos los amigos! ¡Aquí en pista! ¡A este querido amigo! ¡Que reúne al grupo de amigos! ¡Y dos días y esta presencia! ¡Impresionante señores! ¡Pero paseas como tú! ¡Y un bollero de Amo Treité! ¡Después hasta hace nivel! ¡Ay! ¡Ya le quiebra hasta Cua y te pico en ver! ¡Acompaña el querido! ¡Ginete Navegante Gilberto Cáceres! ¡Acompaña el capitán Pitorino Montiel! ¡Acompaña el querido Demetrio Jiménez! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos Wilde, vamos Tito, que hora! ¡Vamos Wilde! ¡Vamos Wilde! ¡Vamos Wilde! ¡Cabello! ¡Ay! ¡Y ya le quiebra hasta Cua y te pico en ver! ¡Muchas gracias Guido Díaz por esta presencia! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Adelante! ¡Asociación de Cineceres San Sebastián Tacuapi! ¡Luis Enrique Florentín! ¡Gracias, gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Gracias, menos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Adelante tu Santo Domingo, Santa Ní! Vamos ahora a Nanti Cáceres, Pista Libre Muchas gracias, Ovidio Gracias, Benita Nanti Cáceres Ya no te amas yo que con un huete y te Demandú agua, pandé, aco y cereje Hay potamente goces, agua que linda pues a ver Segura que iban a caber, con las doy de recobes Pa' esa tambora es, agua que mire y me jaber Con un coro y a ver, a de lluvia y cereje ¡Qué presencia, qué presencia, señores! La querida Nanti Cáceres, la Amazona Santaniana Está en Santo Domingo, trayendo la invitación para el 30 de marzo Ya nos vamos preparando, señores Aquí está Nanti Cáceres, Pista ¡Hasta que avivare! ¡Hasta que avivare! ¡Hasta que avivare! ¡Hasta que avivare! Saludos a toda la familia, como siempre acompañando, nos preparamos para el 30 de marzo. ¡Arriba! ¡Vamos, Patricia! 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 ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Patricia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricia! 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 Oma gente con la hora, ya yo ya voy a bailar Rojinha atacando el té, revivir jamás dichosa Con tu otro fiel amante, a peceré, cobiaré Oma sin seré, cobé, tu desprecio hechicera Si hay me bajo en la espera, hay no aguicera y con Apenas con Ñeñandú, en olvido y despreciado De mi vida de soldado, se nos mandé que fue justo Muchas gracias ingeniero, Bernardo Martínez, gracias puesto la esperanza Vamos recibiendo a Estud, el gauchito Adelante los amigos del Estud, el gauchito Vamos gauchito, Israel Morales Maravito y cuicamba, que ya no vas a elegir Porque se a merecer, el expresión de mí Si se digo está así, en el mundo desechado Y por todo despreciado, hay con engaños y sentidos Uy, que es Israel Morales, el compañero A un pueblo que no eres, ni en Brasil va de año Uy, que es Israel Morales, el gauchito Y con este tema recibimos a la asociación de jinetes de Santa Elena Desde Cordinera, querido capitán Victorino Montiel, Paula Peralta Extendiendo la invitación a los amigos 20 de agosto Bien sabes, princesita, que al conoce tu imagen Juré amarte siempre con todo el corazón Y vivo prisionero desde aquel instante De tu preciosa boca, que aprisionó a mi amor Que son tus ojos bellos, dos manos a tu tiro Que alumbra mi camino, y también hace saber Luceros mañaneros, con rayos de amantino Que alumna en sus fulgores, a un bello amanecer Bella, virgencita amada, como quisiera besar Está tu boca de miel, que es un rico fontanar Y ese es tu negro lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me embelezo al contentar Un abrazo, un abrazo al querido capitán Victorino Montiel Y esta bella amazona que la acompaña siempre Todas las jineteadas, Paola Peralta Asociación de Jinetes de Santa Elena Cordillera A la querida Paola Peralta Capitán Victorino Montiel Se viene Gilberto Le da un encanto vivo a ese mágico lunar Y tu amable sonrisa, mi ninfa primorosa 24 de agosto Es falsa amor que cura, esta pena sin cesar Sábado 24 Dios quiera que mañana, de corazón unido Nuestro destino guíe, con toda felicidad Entonces Josefina, yo he de cantar este ufano Una vuelta pa' el capitán Victorino Pa' fuellas estrofas, por toda la eternidad Esto suena para Santa Elena Bella virgencita amada, como quisiera besar Besa tu boca de miel, que es un rico fontanar Y ese es tu negro lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me embelezo al contentar Muchas gracias, muchas gracias Santa Elena Gracias Capitán Victorino Montiel Gracias Paola Peralta Y ese es el tema para recibir al querido navegante Gilberto Cáceres, ese barquito de Esquelita Gilberto Cáceres, el navegante carallaoense Marcando presencia hoy Hay con hoja mojita, sepo tu y tepe Y a cuasi va a conocerá Que les comiaron de esas estutas Por aroma alante y yo bajada Tal vez en aquella no hay que atuva y más Ser especial, hijo que de su Cajaleceros, sale el alma Anice, caos, sale y coas Gilberto Cáceres, el navegante Desde Carallao hasta Capibari hoy Acompañado por grandes amigos Le va subando el querido gran amigo doctor Jorge González Evelino Maci Evelino Maci Vamos Capitán Hasta Capibari se prepara Toro Negro Vamos José Arriba Adiós para el quinto de Yarejoba Por confianza de Yeyo Paz Noticia triste de cargamento Para la rosa del Paraguay Para la rosa del Paraguay Para la rosa del Paraguay Para la rosa de Yarejoba y más Ser especial, hijo que de su A veces no sale el alma, a veces no sale el coaxi Muchas gracias Gilberto Cáceres, gracias, gracias Adelante Azo Toro Negro, desde Caguazú La querida Luz Miriam Núñez, Pedro Medina, Carlos Rivaldi 10 de noviembre 2024, Toro Negro Jamás en donde dejé, rebañaba a otro lado Como un buen enamorado, ahí por tu tranquilidad Porque a eso acusar, un peor de pensamiento Se ha en ese momento de hice y se ve este día Te hice y voy, te se ve este día Azo Toro Negro, de Caguazú Saludamos a la querida Luz Miriam A Pedro Medina, Carlos Rivaldi 10 de noviembre 2024, Caguazú nos aguarda Se prepara jinetes uruguateños Amaepe la experiencia Arecojada y poluigo Se colapó lo que hay juro de ser alma Añe entregar A pensar, a calcular A la que hay juro de ser alma A la que hay juro de ser alma Se hace y se fue a fue, pero perderé con este día Se hice y voy, te se ve este día Muchas gracias Toro Negro Gracias, gracias Luz Miriam Gracias Carlos Gracias Pedro Adelante jinetes uruguateños Hoy con Marcelo Ramírez Edgar Portillo Juan Ramón Maldonado Luis Aquino Miguelito Casal Conaz Román y Comitiva Un abrazo, un abrazo Para toda la comitiva grande De jinetes uruguateños Juan Ramón Maldonado Miguel Casal El amigo Portillo Toda la comitiva Ya nos vamos preparando para el 3 de marzo 3 de marzo Uruguateños señores Amor Luis Aquino T profundo Huelo que tiene delicioso Amor Luis Aquino En ese lugar Otro Tenemos que aka El calcular Si nadie es grande, un pez a lupi, hay un cuñete. Vamos a ir a ganar, tal y corra, un pez a lleguta, su doble, hay un rey te. Muchas gracias, Curuguaté. Gracias, gracias, Curuguaté. Muy bienvenido a Azo de Jinete, Virgen del Carmen, señoras y señores. Lo recibimos al Azo de Jinete, Virgen del Carmen, Julio González de Aimez González, Eduardo Cantero. Paraíso, que no invita para el próximo, que está en Julio. Ajo de Jinete, Virgen del Carmen, Julio González de Aimez González, Eduardo Cantero, señoras y señores. Con esta presencia, recibiendo a estos amigos, de la Azo, Virgen del Carmen, Villa Gatimí, señores. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nueve de Marzo! ¡Vamos, Roberto Brites! ¡Qué linda comitiva! ¡Agrupación Internacional Sin Límites! Acompañando a los amigos de la Asociación de Jiretes, Florencio Martínez. ¡Santo Domingo, Capillibaré! ¡Tercer gigante aniversario se prepara! ¡Sábado 9 de Marzo en Capillibaré! ¡Vamos, Denise! ¡Sigue! ¡Que linda presencia de los amigos! ¡Asociación Cumplidora Florencio Martínez! ¡Ay, querido Dernis! ¡Acosta y toda la comitiva! ¡Un abrazo aquí del escenario! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba Florencio Martínez! ¡Presente aquí! ¡A la caeico! ¡La ceamita! ¡Ey, eh! ¡Porque allá apurará! ¡A la caeico! ¡Se la incorporaba! ¡Allá muy patanera! ¡No hay coger allá! ¡Upa! ¡Se la y cumina! ¡Se receda! ¡Se la acupe! ¡Se voy a herobiar! ¡Acompañan a Denise Barrios! ¡O si no, uno ya le hay cua! ¡Presente aquí! ¡Presente aquí! ¡Presente aquí! ¡O si no, uno ya le hay cua! ¡Presente aquí! ¡Presente aquí! ¡Presente aquí! ¡Muchas gracias Florencio Martínez! ¡Por esta presencia! ¡Gracias Roberto Brites! ¡Gracias a todos los comitivos! ¡Cámara, cámara! ¡Le recibimos a la Ato de los Linentes! ¡Santa Librada Capi y Barri! ¡Adelante Juancito Paredes! ¡Adrián Paredes y Comitiva! ¡Santa Librada! ¡En el Etagüe, psozotea, támate con haja! ¡Ya verás el valle, pterope, poha y ju! ¡Se jugó en tu copete! ¡Y por pebandeo pata! ¡Se disculpa a Tati, Saboí, te da boha y ju! ¡Dres de noviembre! ¡Monumental aniversario! ¡Cuarto Guillante Aniversario! ¡Asociación de Jinetes Santalidad de Capi y Barri! ¡Falcito Paredes! Querido amigo, Adrián Paredes, por aquí también, Liz Paola Paredes, acompañando con la cámara. No es pasatiempo, como eres con ya, nací arriba, en Guadalajama a cada uno se le hició. La semisión y buena beba, agro puritata, beba granata, un pecorona de elección. La semisión y buena beba, agro puritata, beba granata, beba granata, beba granata, beba granata. Se suelta en mi vida y que cae. ¡Vamos, Leonardo! Se la hiponaba, la japujaba, porque aún me iban a agrocutar. ¡Qué linda presencia, Bernice Quiñones! El 10 de febrero, 2024. ¡Bernice! Y por ahí te va, hoy ya se se va, hoy ya lo vi a Guima y jeje. Y va, hoy ya se va, hoy ya lo va, hoy ya lo voy, hoy ya lo voy a agrocutar. ¡Opa! Ya se vuelte, va, pe, a pe, a pe, y suerte, a Arie lo va ahí. Va ella, esta ciudad, va, toma, toma, taca, somos tú. Derni, el 10 o el 11, sigue, sigue Vamos Derni Quiñones, todas las familias Quiñones a ese par Que presencia aquí, señores Arriba Vaya la vainita, purea y go, ajesa mi bandese a él Tenía el papel en cuenta, la iba, iba y suerte a él Allá venimos, se disculpata, amaliciaco, allá se le está Si la iba y vayas, esta es la más paisa y debajo bata Muchas gracias, familia Quiñones, por esta presencia Nacional y toda la familia cometida aquí Adelante, cumpidora Asociación de Quinetes, San Jorge y Capillibarín Ingeniero Juan Fernando Goboy Silvero, Amín Contreras 26 de mayo, 2024 Capillibarín Asociación de Quinetes, San Jorge y Capillibarín Fancito Fernando Goboy Silvero, junto al querido amigo Amín Contreras Y toda la comitiva Acompañado por amigos, jinetes y amazona en esta pista Amagadulazo, frero Amín Saludos para Ángel Zacarías, integrante de la Aso de Ginete de Amazonas Capillibarín A nuestro amigo Ángel Zacarías, el saludo Amagadulazo, frero Amín Contreras Amagadulazo, frero Amín Contreras Cureguatano, semopini banderete, mi consusuma y té Sigue, sigue, sigue Y de repente si me sonríe se apretaba ZBT Pero mi rosa si tu perfume picó va a estar salgo a la Ser ella me interaba y no hubiese aprendido por tu receta ayer Todas las flores, todas las estrellas y ya me ve con depoderada Hasta la Virgen del Azul, el cielo acá te canten de lo basa De la morosa se va delante y ahí pon amasemos su fin Ay me lo peizan en el maramá, se todo el tiempo se voten bien Muchas gracias al Jorge Capiboré por esta presencia Y con este tema mi cabo azul El querido Richard Sánchez y el querido amigo Silvio Recalde Adelante los amigos caguaseños Adelante Silvino Recalde Para ti, que dormida ante la majestad del apacho Para ti, que las aguas de tu manso huirá huirá Recogí los arpegios que inspiró mi dulce canto Para adorarte, caguazú con mi canción Por el que te quiero hoy Por el que te quiero hoy, tu amada de ser Tu atardecer y atardecer de primavera Tu anochecer, tu suave brisa y luna llena sin igual No hay olvidar, no hay olvidar No hay olvidar, que en tu regazo fui feliz en mi niñez No hay olvidar, que por tus calles yo soñé por ver Y como dice, como dice Y como dice, como dice Y volveré Y volveré A ver si iba a ir a pico y pon a un piso en la vida Así es que mi vida se cambia La buena recíbo y Lic. José Simón Barrio Feralta, Pedro Morel, José... Y el querido Juan Andrés Lesme Para este éxito saludamos por supuesto, esta presencia De la comitiva poderosa de la Caballería Santa Roseña ¡Cumpliendo con los amigos jinetes y amazonas De Capi y Barri en este lanzamiento y primer aniversario Poderosa comitiva santa roseña Licenciado José Simón Barrios Peralta y toda la comitiva Pedro Juan Andrés Un abrazo al querido José Torero Un abrazo al amigo Dani Que tenía pedero ningun que cobia de esta bereí Una vuelta más para los amigos de Santa Rosa del Mutué Una comitiva impresionante, frondosa Siempre cumpliendo con los amigos Aquí está Santa Rosa del Mutué ¡Arriba! Lo que es la suerteña de acompañarnos ya goza la vida A ver, coge, y tra, coja, y aguana, pesa, y coja Se se va a duja, un peñe, pui, lume, pe, ma, y sa, y te va Debe la oye, te va a proteger y que nadie deja Muchas gracias Santa Rosa del Mutué Muchas gracias Licenciado José Simón Barrios Peralta Adelante agro ganadera Dennis y Denise La amazona Denise Barrios Desde Yacicañín Dennis y Denise Ahí está Porque la suerte se muere hoy desde el primer momento Aquellos consejones se les queja de mi lejos que va ¡Denise Barrios! ¡Vamos, Denise! ¡Qué manera, señoras y señores, de ir Recibiendo de manera oficial A la agro ganadera Dennis y Denise Desde la luna escondida La querida Denise Barrios Y hablando de la luna escondida A la sobrina Larisa Chino A la buena suerte, amé, la gracia se pomoco y ve A ver, dice, tío Se conoce que pepe saicotajara cada soñar Mi felicidad después de la suerte Upe, vayan, de, van En Sacamaite, vayan, de, te bajar a boño y luna Muchas gracias, agro ganadera Dennis y Denise Adelante, San Felipe y Santiago de Carayao Y toda la comitiva de una asociación que se prepara con todo Para el 7 de enero 2024 San Felipe y Santiago Pedrito González Jara y toda la comitiva Digo mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizá de 100 comprenderás que no te olvido Te acordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel y que tus brazos me estrechaban Pero ven junto a mí, dueña de mi ser He bañado, no detengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi tarahui Volverá de nacer aquel cariño que te di Y con este chamané saludamos A una de las asociaciones pioneras dentro de las tradiciones San Felipe y Santiago Hoy presidido por el querido joven jinete Pedrito González Jara Nos invita el próximo 7 de enero Patronales de la querida ciudad de Carayao Vuelve mi amor, tengo pasión, por Dios se pido De este cantor que le dejas en el olvido Si me dejas, me asentaré, bella morena Donde tal vez me moriré de tanta espera Me conto junto a mí, dueña de mi ser He bañado, no detengo el rancho que yo Allí junto a los dos, habrá dicho y placer Volverá de nacer aquel cariño que te di Muchas gracias Pedrito González Jara, gracias San Felipe y Santiago de Carayao Recibimos a jinete y dependiente también de Carayao Nemesio Jiménez, puñaza y pará Dice compañero, 24 de marzo Renacer, San Salvador, ASS Sonsystem Nemesio Jiménez se prepara, 24 de marzo Hasta allí vamos, por gentileza del querido amigo Ramosito Cáceres Un abrazo al querido presidente de la asociación de jinete Subistencia, Emilio Chaporro Acompaña al querido Nemesio Jiménez Nemesio Jiménez, mejor alumno en curso de natación Talentoso mediocampista en el fútbol Ahí está, cantante, sí señor, castador Vamos, sicario 24 de marzo, 2024 Ponce Ponce Muchas gracias Nemesio, gracias, gracias Vamos recibiendo a ASO Santa Lucía, sexta línea, CEPAR El día sortís para Ángel Rodas, Eber Ruiz Díaz Para los amigos de la ASO Santa Lucía, sexta línea Cuando menos yo pensaba en contar en mi camino El bondado, su destino, se le da penebo a él Este hija lo esté y tal vez por el satino Ese general aquí no de MOU se ve bajo él Y ayer a mina Cuando menos yo pensaba saturarme de la herida Te llegaste un buen día, Santa Clara, Potricurú Y ante el cara de MOU como dulce melodía Y al rey a armonía, pura gay, pero mozo Tremenda comitiva de la Asociación de Jinetes Santa Lucía Sexta línea, CEPAR Un abrazo adquirido a Elías Ortiz Ángel Rodas Para Eber Ruiz Díaz Pase compañero Sexta línea Los jinetes tabacaderos Elías Ortiz presente por aquí Vamos tabacaderos ¡Viva! Es que nunca yo esperaba del destino esta suerte En dichoso me conviertes en alguna muñete Vamos Aldo Jiménez Te corrí una selvae y te quedé hasta la muerte Hasta quedarme inete, no yo pude ser llegué Yo te juro, reina mía, que no habrá un solo hombre Que en su verso sin renombre mundo tuiza, huella ve En mi mente llevaré tus recuerdos que me asombran Y en mis labios yo te nombré hasta en mano y te bebé Muchas gracias, muchas gracias Asociación de Jinetes de Santa Lucía Sexta línea, CEPAR Una tremenda comitiva de amigos De esa comunidad Señoras y señores Quiero destacar, marca presencia Hasta la querida Capibarí La flamante Miss Asociación de Jinetes del Paraguay La querida Patricia Rachel Pérez Ella es la reina de la AJP Hoy nos honra con su presencia Con toda la familia Hoy con María Inés Pérez Don Rubén Pérez Ya trayendo la invitación para el 21 de abril Y vamos a recibirla con esta canción Con este tema A Jata Senen y B Adelante Rancho El Miedo Estud Hermanas Pérez Un abrazo a la querida Patricia Rachel Pérez Para Don Rubén Toda la comitiva Desde San José de los Arroyos Arriba Rancho El Miedo No hay anima y apetá Tabú ahí se llegó a ver Se yo ¡Hey! Narejo y te está maero A Jata Senen y B Marejo Pérez José Se hemos pensado en la Jata Senen y Baja ¡Halo yo amigo! ¡Halo yo amigo! ¡Halo yo! ¡Halo yo amigo! 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 Después de Mayan de Roja, Alibé, Baita, Pérez Calla, Lluve y Tamaero, oigo, amante, boicota También estamos ahí, boite, a cada ser el nivel Muchas gracias a la soberana de la jineteada paraguaya Patricia Rachel Pérez, Miss Asociación de Jinete del Paraguay El querido Don Rubén Pérez Adelante Río Corrientes Adelante Alberto Chamorro, Gaspar Chamorro Denis Garcete, Lice Britos En fin, ya los amigos de Río Corrientes Vamos Alberto Chamorro, Lice Britos, Denis Garcete Las Marcha Morro, se prepara empalado La mamá brilla esa, y tan cortejeita 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 Compañale amigo Aldo Godoy ¡Vamos, bello, caramá! ¡Sí, señor! Gran pionero de las riendas Don Temino Ríos Empalado Se prepara Simón Bolívar El Yabacuel se controló la animora Él se quebrantó la Muchas gracias a los amigos de Empalado Gracias, gracias ¡Vamos, Julio Toledo! Adelante, Asociación de Quineses Simón Bolívar Querido gran amigo Aldo Godoy Hoy con Jesús Manuel Murray Rodrigo Gamarra Aurelio Estigarribia Tomás Martínez Nelson Godoy 28 de julio es la fecha ¡Simón, Simón, Simón Bolívar! ¡Vámonos! 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 En la Comitiva de la Asociación de Quinetes Simón Bolívar El querido Aldo Godoy, Almírez, Aurelio Un abrazo al querido Tomás Martínez Un abrazo al querido Jesús Almírez, Rodrigo Gamarra Acompáñan Pedrito González Cara Simón Bolívar Por tu mamón a ser el daiva Seaco y vive a ver Lo que se ataba y sale se ve ca a lo este Le lluvase tu pase O se meto en lo pa' y te Le lluvio seré mi cu Por el papeña yo año a boca a lo este ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Cuánto estás ardiente de pasión? Y quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que lloraba amor ¿Cómo dice, cómo dice? En mis dulces sueños te sigo soñando Estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Y quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que lloraba amor En mis dulces sueños te sigo soñando Estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Pediendo de amor Muchísimas gracias Asociación de Ginete El Virgen de los Remedios Por esta presencia A querida Amazonas Y demás componentes Que acompañaron Está aquí en el picadero Espectacular Bate como el campeonato del Paraguay Freddy Muy bien señoras y señores Mientras abordamos el momento Protocolar del desfile Vamos a hacer Cumplir esta petición Del querido Isidro Espínola Ginete santanianos Y jinetes huaiqueños Juntos APTN Deben o a la santanita Mande hoy De la mano de la agrupación Sin límite Para jinetes santanianos Y jinetes huaiqueños Saludando a los amigos De la ciudad Que alberga al místico Y legendario Arroyo Tapiracuá Un abrazo al querido Isidro Espínola Saludando a los amigos De Santaní Saludando a los amigos De Huayca Un tierno canto Quiero brindarte Al recordarte Mi Santaní Periquel florido Cuna de amores Donde he vivido Siempre feliz Parece el pueblo Blancas palomas Que en una loba Posan allí Y acompañan a mi Bloque en San Pedro Sus aguas Muy azuladas El movimentado El guapaí Sí señor Juan Pablo Saludando a los amigos Alguien De la ciudad Ella pues sabe, seguía silva, ve y pura que. Llamo yo, pero mira con al querido Luciano Lugo. Para toda la gente de la querida Huaycá, de parte de su amigo Isidro Espínola. Para los sartanianos y huayqueños. Vamos joven y algo. Que ya tendré ser el que, está bueno pura que. Una hermosa ganadera, hay potante peiguar. Luciano Bábalos, arriba. Pero vos te apuntabas, capitín de terriba. A los hogares de huijirán huiba, ganadera Huaycá. Una hermosa reliquia, ya de coba a Paraguay. Dale su pizza, bebé, paraíso de denar. Ya el sol fue yo para, viva, mueva, visitante. Estranquero a paraguayo, animal por ayuva. Arriba, 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 huaycá y los amigos de Santaní. Levantando por madera los amigos de Santaní, los amigos de Huaycá. Los hermanos y maras, ganadera Huaycá. Tampen en el sañan de llana, hay potapen de bojá. En el popen bojas sale, ya de plojimo, me empupe. Teneré la monopuda, con buruita en la cuá. A ver, hay mita, mita, tapisao y cuan eva. Vale por la hoja y cuba, toma el mito de sal. Muchas gracias, Santaní, muchas gracias, Huaycá. Fuerza, Luciano. Luciano, dábalo, espectacular. Se va a hacer esa vez, se va a jugar muy una coronita mañana, Luciano. Espectacular. Así derriba Producciones BPA para las páginas en las redes sociales, en todas las plataformas, para que sigan, por supuesto, de la página de BPA Producciones, todas las mejores imágenes de las fiestas más importantes del Paraguay. Claro que sí, hoy en Capi Ibarú, acompañando este primer aniversario de jinetes y amazonas Capi Ibarú, desde la ciudad de Capi Ibarú, por supuesto, para el mundo. Un saludo muy especial a toda la producción de Tradición Paraguaya TV y así también a la producción de Tradición y Cultura. Un saludo muy especial.